Uno, profundo, de muy profundo y ubícate a través del tiempo, del espacio, no hay límites, tu espíritu sabe a dónde ir, confía. Y dime, ¿ahí en ese lugar dónde estás pareciera de día o de noche? De día. Es de día, mi amor. ¿Y ahí estás, chico o adulto? Me lo distingo. ¿Ese lugar es un espacio abierto o cerrado? Siéntelo. Ahora revisa si tú tienes alguna sensación. Alguna emoción. Dime, ¿es el lugar en donde estás abierto y con niebla? ¿Tiene alguna temperatura? Está frío. Es frío. Bien. Tus pies están descalzos o no. Siéntelos en ese lugar frío. Sí. Casi nada. Siéntelo. Solo siente. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, poco a poco. Poco a poco. Sea clara. Toda la información está disponible para ti. Siéntela. Vívela. Y cuéntame. ¿Dónde estás ahí? ¿Cómo es? No, bueno, solo. No voy a ningún lado. ¿Estás solamente parado? ¿Estás quieto? No. No sé dónde ir. No sé dónde ir. Él no sabe dónde ir. ¿Te da alguna sensación o ninguna? Ansiedad. Ansiedad. Miedo. Miedo. Ansiedad y miedo. Miedo. ¿Qué más está pasando ahí que te parezca interesante contarlo? Es como un reflector al final. ¿Como un reflector al final? ¿Quieres ir hacia allá? Sí. Muy bien. Dicen que las manos nos dan mucha información. Nos pueden decir más o menos la edad de la persona. También nos dicen si es de mujer o de hombre. Si son delicadas o están maltratadas. Trata de sentir tus manos y dime qué información te dan. Están muy delgadas. Están muy delgadas. Ajá. De una persona mayor. De una persona mayor. Y dime, ¿aí eres hombre o mujer? Soy un álvaro. Soy hombre. ¿Tu salud es buena? Claro. ¿Estás enfermo? Sí. ¿O cansado? ¿Cómo te sientes ahí? Cansado. Cansado. Bien. Bien. ¿Eres esvuelto o robusto? No, ya esvuelto. Esvuelto. Bien. Y dime, ¿sigues parado ahí o ya estás caminando hacia ese reflector? Sigo parado. Sigo parado. ¿Reconoces ese lugar donde estás? No. ¿Hay algo allí que te diga dónde es? No veo nada. Ajá. No distingo nada. No distingo nada. Bien. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Sí. Lo primero que llegue a tu mente, eso es. Retrocede un poco en el tiempo. Puedes hacerlo porque para los espíritus no existe el tiempo. Las almas son atemporales. Retrocede en el tiempo y veamos cómo fue que llegaste a ese lugar donde te sientes algo perdido. Voy a contar del 1 al 3 y lentamente vas ahí. ¿Cómo es que llegas a ese lugar con neblina? Retrocede en el tiempo. Lentamente vas ahí. 2. Retrocede en el tiempo. 3. Ya estás ahí. Salí de una catedral. Salí de una catedral. ¿Sigues así de viejito o eres más joven? Estoy igual. Estoy igual. Estoy igual. Estoy igual. Y me siento cansado. Caminé. Caminé. ¿Cómo es tu ropa? Está muy deteriorada. Está muy deteriorada. Bien. ¿Por qué estás tan cansados por la edad o hiciste algo que te cansara? Creo que es mi edad. . ¿Y esa catedral de que país te parece que es? Parece Londres. Parece Londres. Muy bien. ¿Y a qué fuiste a esa catedral? 5. Voy a pedir por mi salud Fui a pedir por mi salud ¿No es buena tu salud? No ¿Se debe a la vejez o alguna otra razón? Ya estoy cansado Estoy fatigado ¿Como cuántos años tienes ahí? Como 90 años Como 90 años, es verdad, ya estás muy cansado Y muy grande también Sí ¿Y en esa catedral estás solo? Sí Es de noche Es de noche ¿No tienes familia? ¿Hijos? ¿Esposa? Me abandonaron Me abandonaron ¿Por qué? Por mi edad Por mi edad ¿Y ahora que has salido de la catedral ¿Hacia dónde vas? Entro en un camino Para buscar mi casa En un camino En un camino para buscar mi casa Mejor No, eso es muy lento ¿Vas muy despacito? Sí Me siento cansado Es que ya estás muy viejito Ya no quiero estar aquí ¿A qué te refieres con ya no quiero estar aquí? Mucho sufrir ¿Es mucho qué? Sufrir ¿Te ha ido mal ahí? Sí, mi vida Fue bueno en un tiempo No tengo nada No tengo nada ¿Nada te refieres a que no tienes familia? Comida Ni dinero Ni nada Ni familia Ni dinero Ni nada Y dime ¿Ya has recordado tu nombre? Mateo Mateo ¿Qué año es ahí? No No está muy claro No sé ni qué día vivo Ya no sé ni qué día vivo Bien Bien Y dime ¿Sigues caminando hacia tu casa? Sí Estoy perdido No te sabes el camino de casa No me recuerdo Regresa un poco Mateo Antes de que empiece la niebla Ve despacio Lentamente Ve hacia atrás Y dime ¿En qué momento Entras a ese lugar de niebla? Regresa un poquito Y cuéntame Siento frío Siento frío Siento frío Me dejó un carruaje Caballos negros Dijiste ¿Me dejó un carruaje? Sí ¿Tú venías en él? Sí ¿Y por qué estás ahí? Seguí Ya Decidí ir a la iglesia ¿Ese carroje es tuyo Y alguien más? También Y ese alguien más ¿Quién es? Entonces Es una Persona que me llegó ¿Es alguien de tu familia? No Ahora Mateo Avanza lentamente Avanza lentamente Y dime ¿En qué momento Empieza a haber tanta broma? Cuando soñé en la iglesia Estuve horas Estuve horas ¿Se hizo de noche ahí? Sí Bien Me siento cansado ¿La persona del carruaje No va a pasar por ti? No se acuerda Bien Ahora adelántate Un poquito En esa vida Solo un poco Y veamos ¿Qué sucede? Bien Y dime ¿Qué está pasando? Estoy llegando ahora Estoy llegando a un castillo Estoy llegando a un castillo ¿Y a qué vas ahí? No es mi casa No es mi casa Hay muchas antorchas Encendidas ¿A qué huelen esas antorchas Encendidas? No es mi casa Pero No es mi casa Y dime Mateo ¿En qué parte del castillo vives? En el sotano En el sotano ¿Y por qué ahí? Ahí me llevaron Mis hijos Ahí me llevaron mis hijos ¿Y ya entraste al sotano? Voy bajando Voy bajando Las escaleras Las escaleras ¿Tu salud es muy mala? Me siento muy cansado ¿Tú puedes entrar y salir de ese sotano cuando lo quieras? No Puedo bajar Pero no subir ¿Por qué no puedes subir? Me canso mucho Me canso mucho ¿Y ahora que fuiste a la catedral ¿Quién te ayudó a subir? Mi bastón Mi bastón Lo único que tengo Lo único que tengo ¿Y quién te alimenta, Mateo? Una sobrina Una sobrina Trae a tu mente Los ojos de esa sobrina Y dime si están presentes en la vida actual De Alfonso Son Azul Dicen que nosotros nos reconocemos por los ojos a través de los tiempos Revisa si esos ojos están presentes O estuvieron presentes en la vida de Alfonso Y cuéntame ¿Y quién es? ¿Y quién de las dos? La chica La chica Muy bien Mira cómo a través del tiempo nos seguimos acompañando Ahora Mateo Termina de bajar Y dime ¿Y ahora sí estás en el sótano? ¿Y ahora sí? ¿Y ahora sí estás en el sótano? Me siento en mi cama de paja Ah, sí Estoy muy cansado Ve al final de esa vida Mateo Y dime cómo es que muere tu cuerpo ahí En esa vida Solo me duermo Solo me duermo Solo me duermo ¿Allí en tu cama de paja? Sí ¿Fue esa noche que llegaste cansado? ¿O fueron días después? ¿O meses después? No Fue esa noche Fue esa noche Bien Y dime Mateo Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Hacia dónde te diriges? ¿Estás en un lugar oscuro? ¿En dónde? No lo sé En un lugar oscuro Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Por dónde te desprendes de él? Revisa ¿Por dónde sale tu espíritu? Por el pecho Por el pecho Bien ¿Por qué no vas hacia la luz inmediatamente? ¿Por qué te distraes? ¿Hacia dónde vas entonces? Cuéntame Tengo algún pendiente Tengo algún pendiente ¿Y ese pendiente cuál es? ¿Me quieres contar? Mi sobrina Mi sobrina ¿La que te alimenta? No Fue la única que me quiso Y ese lugar oscuro ¿Me quieres describir cómo es? Mi madre Mateo Revisa Si estás Con Alfonso O eres Alfonso En otra vida Es fácil Revisa y dime Soy Soy él Soy él Bien Bueno Mateo Si volteas hacia arriba Ahí está la luz Ahí está tu maestro Ahí está mi amigo Que también es tu amigo Jesús Él te va a mostrar ¿Quieres ir a la luz? Desde la luz Es más probable Que puedas ayudar A tu sobrina La única que dices Que te quiso ¿Lo quieres hacer? Si Bien Bien Entonces Volte hacia arriba Y dime ahora ¿Te das cuenta? Si Ahí está Bien Entonces Dirígete Hacia la luz Que te quiso A tu sobrina Tocque De la luz Bien La luz Claro que se siente bien Porque allá ya no duele nada ¿Cierto? No, ya no Dicen que allí en la luz Todos son jóvenes, ¿cierto? Sí ¿Tú te hiciste joven también? Sí ¿Cómo de cuántos años? Veinte años ¿Cómo de veinte años? Te has de sentir maravillosamente bien, ¿cierto? Claro Sí, no me has venido nada Ya no duele nada, claro Y dime, ¿allá en la luz reconoces a alguien? ¿De tus familiares? No, no Muy bien Ahora retoma toda esa energía Llénate de vida Llénate de esa paz De esa juventud Dívela Siéntela ¿Te gusta? Claro Te siento bien Claro que sí Libertad Me siento bien Y estás tú solo o hay alguien más Las personas platicando Unas personas platicando Se visten de alguna manera Específica ¿O cómo son? ¿Qué quieres contar para mi aprendizaje? Todos llevan tónica blanca ¿Tú también? Sí También ¿Se siente bien estar ahí? Bastante bien ¿Disfruta eso? Sí Todo está bien Ahora te das cuenta que hay después de la muerte Es eso Mira qué bonito Sí ¿Te das cuenta? Pasa la libertad Muy bonito Disfrútalo Y ahora que estás en esa dimensión de luz Revisa ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué fuiste a aprender ahí? En esa vida En Francia Que la riqueza no es todo Que la riqueza no es todo ¿Y lo aprendiste o te faltó? Creo que la aprendí Bien Excelente ¿Estás contentado? Sí Disfruta eso Que es maravilloso ¿Cierto? Claro Bueno Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Alfonso? Que es tu misma esencia Pero en esta vida actual En esta encarnación Los errores se pagan caro Los errores se pagan caro Así es Muchas cosas buenas Las salud no tienen precio ¿Quieres repetir en más alta Para que yo entienda bien? Lo entienda mejor Las salud no tienen precio La salud Sí Haberse preocupado por tantas cosas Y terminar sin nada Haberse preocupado por tantas cosas Y terminar sin nada Mateo ¿Mateo tuvo Abundancia, riqueza? Mucha Mucha Poder Tuvo poder ¿A qué se refiere Con Que las equivocaciones Se pagan caras? ¿Algo así dijiste? Sí ¿A qué se refiere con eso? Me equivoqué Me equivoqué Como una persona Me dejé llevar Me dejé llevar Y perdí todo Y perdí todo Y ¿Cuál es el mensaje Para Alfonso? Tiene mucho aspecto Espíritu de lucha Por ser interno Espíritu de lucha Por el interno Sí Todo eso Me va a servir En un futuro Debe dejar sus miedos Debe dejar sus miedos Los mismos que yo sentí Espíritu de lucha a tu casa alfonso revisa esa vida y dime que venía o que viene de ahí que esté afectando la vida actual de Alfonso si hay algo que la afectara puedes pasarla rápido como cámara rápida o despacio la puedes ver sentir de manera general para que te des cuenta que hay de allá que estaba afectando de alguna manera la de acá sentir miedo el miedo frustración angustia miedo frustración angustia le quieres pedir le quieres pedir a Mateo que retire eso que soy yo el miedo la frustración pero antes Mateo debe de pedir autorización a la luz pide por favor que solicite autorización para que después retire ¿han autorizado? sí maravilloso entonces ahora sí entregale lo que a Mateo le corresponde que se lleve la frustración todo eso y revisa con mucho cuidado y atención Alfonso si de allí vienen las decisiones incorrectas si de allí viene el no tomar decisiones concisas bien entonces solamente que retire lo que es de él que se lo lleve y ahora que te das cuenta que esas situaciones no corresponden a este Alfonso ni a su aprendizaje en esta encarnación permite que se vayan ahora le quieres pedir a Mateo que por favor te lleve al origen del insomnio si si chau si 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 Y dime, ¿qué te está mostrando a dónde te ha llevado? No estoy en una mesa, escribiendo en un libro, escribiendo en un libro, ¿es una época antigua o reciente? No, antigua, antigua, bien. Es un libro para apuntar. ¿Y qué cuentas? ¿Es un libro contable? ¿Llegas registros ahí? Registros. ¿De qué? ¿Qué cuentas? Ganado. 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 Gente. Trabajadores. Trabajadores, bien. ¿Tú eres el dueño o trabajas por alguien? Soy el dueño. Bien. Y dime, ¿cómo te llamas ahí? Carlos. 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 ¿Cómo? Carlos. Carlos. ¿Qué nacionalidad tienes, Carlos? Rabina. ¿Tienes un rabino? Sí, parecido. parecido a un rabino lo veo muy bien lo veo muy bien ¿qué más sucede ahí? es de madrugada ¿es de madrugada? me duermo muy tarde me duermo muy tarde ¿por estar haciendo esas cuentas en mi libro? sí ¿tienes esposa? ¿hijos? en la esposa hay un hijo ¿eres feliz? ¿o no? no no mira los ojos de esa mujer y dime si están presentes o estuvieron presentes en la vida de Alfonso no ¿por qué no eres feliz Carlos? no ella siempre me está fastidiando ella siempre me está fastidiando me ayuda ella me ayuda esa mujer se veía no ¿No se aman, Carlos? No, no siento nada por ella. No siento nada por ella. Adelántate en esa vida y busca momentos importantes. Ahora toda la información está disponible para ti. Busca y cuéntame. La cruzando en la calle. Salió de su casa. Tropezamos. Tiró su canasta. Tiró su canasta. ¿Y con quién tropezaste? Con ella. Soy Liliana. ¿Quién? La chica. ¿Y esa chica qué es en la vida de Carlos? Nada. Me agrada. Me agrada. Se va. Se va. Yo sigo a mi fábrica. Yo sigo a mi fábrica. ¿Y esa fábrica de qué es? De zapatos. De zapatos. De zapatos. De zapatos. ¿Reconoces los ojos de Viridiana en alguna persona de la vida de Carlos? No recuerdo. Está bien. Puedes flotar sobre esa escena para que te sea más fácil percibir toda la información. Busca momentos importantes y cuéntamelos. ¿Cómo vive Carlos? Carlos. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué pasa con la familia? Busca eventos importantes y cuéntame. Mi oficina es grande. Mi oficina es grande. Los observo a todos desde la ventana. Los observo a todos desde la ventana. Me estoy muy emocionado Por La chica ¿La de la canasta? No es Diana ¿Te gusta? Sí, es bonita ¿Carlo y Viridiana son algo? No, Dios ¿Son amantes? No Carlos solamente se emociona ¿Le gusta? Sí Bien Ahora recorre el tiempo Recorre un poco el tiempo Y detente donde veas eventos importantes Revisemos si el insomnio ¿Viene de esas desveladas Y preocupaciones por la empresa? ¿O vienen de otro lado? Me casé Me casé ¿Con quién te casas? Con Viridiana Con Viridiana Su padre me pide Su padre me pide dinero ¿Cómo? Su padre Su padre me pide dinero Mira los ojos de ese papá Carlos De tu suegro viene siendo ¿Cierto? Y dime si están presentes En la vida actual de Alfonso Sí ¿Y quién es? Mi hijo Mi hijo Bien Mira lo que son las cosas En esa vida de Carlos También está ahí a tu hijo Amorable ¿Cierto? Sí Bien Y dime Carlos ¿Le das dinero al suegro? ¿Lo apoyas? Sí Bien ¿Lo haces a gusto o a disgusto? Me gusta ayudar Bien ¿Ese suegro es bueno contigo o a disgusto? Es bueno Bien ¿Llévalo a una buena relación? Hay confianza Bien Ahora adelántate un poco Y sigamos buscando información importante Yo ya gasta mucho ¿Cómo? Gasta mucho ¿Tu esposa gasta mucho? Sí Ajá Ajá ¿Se aman? Ya no Ya no Ajá Mi hijo tiene cinco años. Mi hijo tiene cinco años. ¿Los ojos del hijo de Carlos están presentes en la vida de Alfonso? Sí. ¿Y quién es? Mi hermano. Mi hermana. Bien. Sigue avanzando un poco más. Y busca más información importante. Lo estás haciendo muy bien. No nos separamos. Nos separamos. ¿Y qué pasa con el chico? No me deja verlo. No me deja verlo. ¿Y el suegro qué hace? No la puede hacer entrar en razón. No la puede hacer entrar en razón. ¿Tú hablas con él? Sí. ¿Sigue teniendo buena relación? Sí. Él me apoya. Él me apoya. ¿Por qué se separan, Carlos? Dice que yo no le pongo atención. Dice que no le pongo atención. Que solo me dedico a mi empresa. Que solo me dedico a mi empresa. ¿Y eso es cierto? Sí. Bien. Me preocupa el futuro de mis trabajadores. Me preocupa el futuro de mis trabajadores. Bien. Pero ya no entiende. No sabe. No tiene idea. Ajá. De lo que es tener una responsabilidad así. Siempre discutimos por lo mismo. Ok. No estoy molesto. ¿Estás muy molesto con ella? Sí. No me deja ver a un hijo. Ajá. Estoy parado afuera de su casa. Está nevando. Tengo briga. ¿Tú estás fuera de la casa de quién? De Viridiana. De Viridiana. ¿No te abre? No. Ni deja que su papá lo haga. No. ¿Para qué has ido a su casa? Hablar con ella. Hablar con ella. Decir que... Está mal. Pero decirle que está mal. Solo piensa en los lujos. Solo piensa en los lujos. Tengo frío. No siento las ganas. No siento las ganas. Mira mi casa. Carlos, ¿en qué país estás? ¿Qué nacionalidad tienes? Estoy en... ...alguna parte de Europa. Ok. ¿En qué año es ahí? ¿En qué año es? 1800... ...1840, algo así. 1804. ¿Estás regresando a tu casa? Hace mucho frío. Sí, no siento mis manos. Ajá. Está nevando. Está nevando. Estuve mucho rato afuera. ¿Tienes mucho rato afuera? Estuve mucho rato afuera. No se me quita el orio. ¿Sigues afuera de la casa? No. ¿Ahora dónde estás? En mi casa. En mi despacho. ¿Y sigues teniendo mucho frío? Sí. Sí, no se me quita. La chimenea no me calienta. La chimenea no me calienta. No. No puedo trabajar así. No me calienta. No se me quita. No. No se me quita. No. 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 El caco me va a enfermar. Creo que me voy a enfermar. ¿Estás sentado cerca de la chimenea? Sí. ¿Y así es suficiente? No. Tengo una capa encima de mí. ¿Tampoco es suficiente esa capa? No. ¿Vives solo, Carlo? Sí, me vivo solo. Nuevamente, trae a tu mente los ojos de ese viriliano y revisa si están presentes en la vida de Alfonso o estuvieron. Se parecen a los ojos de Carmen. Se parecen a los ojos de Carmen. Muy bien. Sí. Muy bien. No. 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 Y dime, ¿te recuperas de ese frío o no? Oh no Adelántate un poquito, solo un poco y veamos qué sucede con ese frío Tan intenso que a pesar de que está cerca de la chimenea, no se te quita ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Días ¿Nadie te presta auxilio? Solo un doctor Ve al final de la vida de Carlos y dime, ¿a causa de qué muere? ¿Y cuándo sucede? Pulmonía Pulmonía No puedo respirar ¿Cuál fue la causa de esa pulmonía, Carlos? ¿Qué pasa contigo? El doctor dijo que... ¿Has frío? ¿Exposición al frío? ¿Exposición al frío? ¿Exposición al frío? ¿Fue a causa de esa noche que estuviste fuera de la casa? Sí Bien Bien Y dime ¿Tienes una muerte apacible? Sí ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí ¿Cuántos años tiene a Carlos al morir? Cuarenta y dos años Cuarenta y dos Cuarenta y dos ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? Estoy viendo mi cuerpo ¿Y dónde está tu cuerpo? En la cama En la cama ¿Estás solo o con alguien más? Solo Solo ¿Y ahora qué hace? ¿Que ha muerto tu cuerpo hacia dónde vas? Sigo aquí ¿En esa habitación? Sí ¿Qué te detiene? ¿Por qué no continuaste tocando mala luz? Mi hijo Mi hijo ¿Te preocupa tu hijo? Sí Ajá La vela se agota Se apaga ¿La vela? ¿Qué está en mi hijo? ¿Qué está en mi hijo? ¿Qué está en mi hijo? Ajá Ajá Para que puedas ayudar a tu hijito Desde la oscuridad, difícilmente Desde la oscuridad, difícilmente Desde la oscuridad, difícilmente Estos Ya estás ahí Ya estás ahí Desde esa dimensión de luz, revisa No le dediqué tiempo a mi familia. No le dediqué tiempo a mi familia. Involucrarme con personas sin conocerlas. Todo pasa muy rápido. Carlos, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Alfonso, que es tu misma esencia, pero en esta vida? Que se fije bien que... Algunos hacen daño. Que se fije bien en las personas, algunos hacen daño. El trabajo no lo es todo. El trabajo no lo es todo. El trabajo no lo es todo. Alfonso le quieres pedir a Carlos que retire lo que le corresponde a él. Revisa si ese insomnio viene de ahí, de esa vida. Bien, entonces, por favor, pídele que retire eso que es de él. Y revisa qué otra cosa le corresponde a Carlos. Las preocupaciones... Las preocupaciones... ... 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 seres queridos ahora entonces por favor solicita que carlos retire lo que es de él ya puedes dejar ir es insomnio no es tuyo no te corresponde la preocupación deja ir eso también y pon en tu corazón ese mensaje tan bonito ese mensaje ponlo ahí grábalo con letras de oro y guárdalos en tu corazón y daré las gracias a Mateo que te ha llevado a esa vida para encontrar el origen del insomnio y también darle las gracias a carlos por lo que te mostró hoy por lo que te enseñó también y despidete de Mateo y despidámonos de Carlos yo también Mateo me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre Carlos yo también me despido sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe gracias ahora Alfonso te das cuenta de donde viene esa mala relación con Carmen cierto aparentemente de esa vida con Viridiana pero eso fue hace muchos, muchos años desde 1840 aproximadamente eso le corresponde a Carlos eso no es de Alfonso permite por favor que se vaya cualquier resentimiento cualquier rencor cualquier tristeza ira, dolor cualquier sentimiento el que sea el nombre no importa ese sentimiento que está afectando y libérate hoy libérate hoy libérate y perdona si estás listo desde tu honestidad desde tu amor desde lo que realmente eres porque eres eso amor luz y dile que vaya en paz porque tú hoy estás en paz ahora que conoces donde se origina todo deseele que esté bien porque el amor es lo único real y si estás listo para pedir perdón lo que te corresponde a ti es el mejor momento también pídele a Carlos que por favor la perdone y la libere que seguramente ya lo hizo por eso está en la luz sí pero nada más yo soy preocupona quiero estar segura que sí maravilloso yo también yo también yo también y ahora siente ubica y haz la diferencia entre el suegro de Viridiana y tu hijo Amurabi siente ese amor siente esa conexión esa confianza fue como mi padre siente todos esos valores bonitos y desde tu corazón pídele perdón a este hijo aquí en esta encarnación si hiciste algo, si dijiste algo o cualquier cosa que lo haya lastimado vendido porque a veces hacemos cosas sin querer o a veces hacemos cosas queriendo también eso puede suceder si y no me ya estás listo para regresar ahora prepárate entonces porque yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo cualquier pesadez molestia o cansancio desaparece se va estás en total armonía en total equilibrio te sientes muy tranquilo muy relajado pero sobre todo muy paz te sientes muy feliz sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida prosperidad ahora pones esos mensajes bonitos en tu corazón esos mensajes que te harán una mejor persona de lo que ya eres ahora ya no hay por qué estar triste ahora llénate de alegría de dirección porque con esta nueva información sabrás tomar tus decisiones sabrás ser certero sabrás ser claro con esas decisiones no estamos regresando te sientes bien contento como muy feliz cualquier incomodidad en tu cuerpo o cansancio se va ya no necesitamos eso nunca más se retira la tristeza se va el cansancio se va se retira y hoy empieza una nueva etapa en tu vida que cada día la construirás como un fuerte edificio conocimientos sólidos cada día poniendo el mejor material que viene siendo la actitud dos seguimos regresando totalmente alerta muy feliz tres seguimos regresando te sientes muy contento cuatro seguimos regresando vamos a llevar la atención a tu cabeza para alinear tus chakras llena de luz siente visualiza percibe llena de luz llena de luz siéntelo visualizalos percibelos esto eres tú esta luz este cuerpo solamente es un vehículo llena de luz llena de luz llena de luz armoniza armoniza tus energías siente como tu cuerpo se acomoda todos los cuerpos tenemos varios no solo el físico siente como todo se armoniza seguimos regresando en total plenitud muy tranquilo pero sobre todo bien feliz en paz seguimos regresando cinco despierta gracias tengo mucho fallo pues es que estabas en la nieve como no miras tu cabello gracias ¿cómo te sientes? contento ya tienes algunas respuestas interesantes, ¿verdad que sí? sí, me busqué a mi madre ya no vamos a muerir esto ahora ya tienes muchas respuestas ahora ya sabes por dónde ya sabes de dónde viene el origen de algunas cosas ¿cierto? sí así es de que por favor construye el edificio bonito todos los días es un trabajo diario pero sobre todo con actitud claro ¿estás listo entonces para iniciar con esos segmentos nuevos? fuertes ¿seguro? claro que sí bien hecho muchas gracias gracias a ti por confiar ¿cuánto tiempo crees que llevas recostado ahí en ese silloncito? pues ya se hizo de noche entonces creo que una hora ¿no? dos horas casi dos horas buen trabajo hiciste un muy buen trabajo muchas gracias gracias a ti por confiar ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? sí ¿qué recomendación darías? hay muchos mitos hay muchos mitos sí digo yo me comenté antes de de dar paso contigo dicen que no hay que creer en las casualidades y en las y en las causalidades y digo la manera que como nos conocimos parece que nos estábamos buscando entonces que seguramente también eso es cierto sí 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 claro qué bueno mira no me siento muy contento muy muy en paz conmigo mismo ahora sé que no puedo que lo falle a mi hijo pero y bueno todo lo que ha pasado este esto es bueno se siente mucha paz mucha tranquilidad ¿qué te puedo decir? ¿estás lista para poner de tu parte? sí porque ya te mostraron ya te enseñaron ya te dijeron mira aquí así pero ahora la reflexión o la pregunta sería ¿y tú de este lado qué? ¿no? sí tengo mucho por hacer claro dejar el pasado atrás hoy se quedó atrás se quedó atrás comenzar de nuevo eso pero lleno de lleno de alegría claro ¿no? sí muy bien ¿qué fecha es hoy? hoy es 11 de febrero del 2017 ¡háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá